Un momentito, ahí la tenemos que pasar a mía. Creo que ya estamos. Ya está. Ahora sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Oye, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una clase más. Espero que te cuente una más importante y bien de San Juan. ¿Tú y tu familia? Ya, esperar. Ya falta poco para esto. Ya va a acabar. Vamos a volver supuestamente a como éramos antes, ¿no? Obviamente con una mejor percepción de la vida y todas las cosas que uno tiene. Siempre agradecer. Muy bien. Hoy día vamos a hacer la clase de química un tema que se llama disolución de una solución. Algo que tú haces en tu vida diaria, ¿no? Ahora, en este pandemia que está pasando, por ejemplo, cuando tú quieras lavar, vamos a poner tu fruta que trae en el mercado o quieras limpiar, vamos a suponer que has comprado un paquete de fideos, leche, avena, una caja de cereales. ¿Quieres desinfectarlo? La recomendación es que hagas una mezcla de química, de ácido clorico, perdón, de en este caso lejía, tipo clorito de sodio con agua. ¿Y por qué se le agrega mayor cantidad de agua y poca lejía? Porque obviamente el agua va a hacer que su concentración de la lejía disminuya. Y tú puedas simplemente limpiarlo y a tus alimentos no dañarlos. Porque si tú consumes o lo lavas directamente tus alimentos con lejía en mucha cantidad, eso te va a hacer daño. Eso se llama disolución de una solución. O a veces, ¿no? Para ese spray que a veces nos pasamos en la ropa, agarra tu mamá la mitad de alcohol con mitad de agua. Debajo obviamente la proporción de la concentración clara. A eso también se le llama disolución de una solución. ¿De acuerdo? Eso vamos a hacer hoy día. Disoluciones. Muy bien. Vamos por acá. Entonces es algo que tú ya conoces que lo estamos haciendo ahora. ¿Sí? Esperemos que estas cosas realmente terminen. Pero van a terminar, tranquilo. Paciencia. Paciencia. Buen humor. A cuidarse. No bajar la guardia. Si va a salir, aunque usted no debe salir, pero si va a salir a comprar, recuerda tus precauciones, tus previsiones. Si hay mucha gente, no estés donde esté el tumulto. Muy bien. Listo. Vamos a poner entonces como una especie de definición de disolución de una solución. ¿De acuerdo? Consiste en disminuir la concentración. ¿De acuerdo? Consiste en disminuir, repito, consiste en disminuir, disminuir la concentración, la concentración, la concentración, la concentración, la concentración, repito, consiste en disminuir la concentración de una solución, agregando mayor cantidad de sube. consisten en disminuir, consiste en disminuir la concentración de una solución, ahí está, de una solución, agregando, o sea, mezclarle en otras palabras, agregando mayor cantidad de solvente, mayor cantidad de solvente. y mayormente este solvente que uno usa, el más usado, el más comercial, el más barato, el solvente universal, ¿quién es? El agüita. Claro, por eso que tú la mezclas agua con cloro, con hidroclorito de soya, mejor dicho, para bajar en su concentración. Listo, ¿qué se va a cumplir acá? A ver, supongamos, que tenga un recipiente cualquiera. Tengo un vaso de precipitado de laboratorio. Muy bien. Ahí está. Este vaso de precipitado de laboratorio, simplemente, ¿qué va a ocurrir? O si. Escúchame. Vamos a mezclar dos sustancias, cualquiera. ¿De acuerdo? Vamos a agregarle, por ejemplo, al ácido clorhídrico. Vamos a agregarle agüita. Ya está. ¿Cómo se llama esa mezcla? El famoso ácido muriático. Claro, que sirve para desinfectar baños. Claro, tú lo usas para desinfectar baños. Acá está la solución. Listo. Excelente. Muy bien. El ácido clorhídrico va a tener una concentración. Entonces, ponemos acá la concentración uno del ácido clorhídrico y el volumen uno del ácido clorhídrico. Recuerda que su concentración es lo que estamos hablando, la famosa molaridad o normalidad. O sea, tú estás agregando a esta mezcla con una concentración y con un volumen. Excelente. Y repito, hemos agregado agüita. Ya está. Que al agregarme agüita, esa concentración va a bajar, va a disminuir, como dice acá. Entonces, aparece una concentración dos, pero también aparece un volumen dos. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Se cumple lo siguiente. Escúcheme, por favor. Acá se cumple lo siguiente. que la concentración uno por su volumen uno tiene que ser igual a la concentración dos por su volumen dos. Excelente. Esto se va a cumplir. Repito, que es concentración, que es volumen. El volumen no es el volumen del agua, no. Es el nuevo volumen que se va a generar. Recuerda que le estás disminuyendo la concentración. O sea, le estás haciendo que baje su concentración. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si a mí me piden el volumen del agua, simplemente recuerda esto. El volumen de la uita simplemente tiene que ser el volumen mayor, que es el nuevo volumen dos, menos el volumen menor, que es el volumen uno. Ya está. Claro, si tú ves que había un volumen de cincuenta y subo ochenta, se supone que el volumen del agua ¿cuánto va a ser? Treinta. Fácil. Ahí. Lo vamos a poner el volumen. Excelente. Muy bien. Vuelvo a repetir. ¿Qué viene a ser C? ¿Qué viene a ser B? Bueno, C viene a ser concentración, que puede ser normalidad o molaridad. Unidades químicas de concentración, por eso se llama concentración. y B que es B es volumen. Que puede ser en litros, puede ser en mililitros, en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces ya saben lo que es una disolución. Muy bien, pero ¿qué pasa si esto ocurre en mesmas? Por ejemplo, mezclas una sustancia con cierta, se puede decir concentración. Por acá recuerda que vas a agregarle agua, pero para disminuir la concentración, ¿no? Pero si vamos a poner que es una mezcla de dos ácidos, ácido clorhídrico más el ácido nítico, cada uno tiene su concentración. Por ejemplo, hay forma de la famosa agua regia, ¿no? Que sirve para degastar metales. Se usa en la industria de la metalurgia. Miren por acá. Vamos a poner mezcla de soluciones. Muy bien, así lo vamos a llamar nosotros. Mezcla de soluciones. Mezcla de soluciones. Ya está. Excelente, profesor. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, ocurre lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que tenemos cubitos de ensayo. Un tubo de ensayo, que está en el laboratorio. Ya está. Mezclar quiere decir que vas a agregar, ya, se va a mezclar, se va a agregar otra sustancia que lo tenemos en otro tubito de ensayo. Muy bien. Y esto, obviamente, lo voy a mezclar de todos, en una probeta gradual, que también es un instrumento que sirve en el laboratorio, ¿no? Para tomar cantidades exactas. Probeta graduada. Muy bien. A ver, imaginemos que acá, aquí, hemos agregado ácido clorhídrico. Acá tenemos ácido nítrico. Esos dos tubitos se van a mezclar aquí, o sea, él va a ir acá y él también se mezcla. Listo. El ácido clorhídrico va a tener su concentración y su volumen. El ácido nítrico va a tener su concentración y también su volumen. Entonces, cuando se mezclen, van a tener una nueva concentración y va a tener un nuevo volumen. Pero acá, recuerda algo importante, ¿sí? Que se va a cumplir lo siguiente. Mire, por acá, acá se va a cumplir lo siguiente. Escúchame, se va a cumplir. que la concentración uno por su volumen uno más la concentración dos por su volumen dos tiene que ser igual a la concentración tres por su volumen tres. Excelente. Pero, profe, ese volumen tres no sería la suma de los volúmenes unidos. Claro, excelente. No se olvide, por favor, ese volumen tres, recuerda, este volumen tres simplemente la suma el volumen uno más el volumen dos. Listo. Es importante recordar eso, porque está sumando dos volúmenes. La concentración sí va a ser nueva. Ahora sí. Listo. Ya está toda la teoría así concisa, resumida, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y muy bien, vamos a trabajar con esta separata que está por aquí, yo la tengo acá. Te lo voy a enseñar mejor está más limpia que la que tengo. Dejamos un ratito compartirte algo. A ver, está por acá. Este de acá es excelente. ¿Lo ve? ¿Lo puede observar? ¿Sí? Ahí está. Ejercicio de aplicación, entonces tú ya sabes lo que voy a leer, de dónde sale, para no estar copiando. Obviamente se podría irse enunciado. Y tu actividad domiciliaria, que está acá. Ya está. Entonces vamos a dejar de compartir y voy a comenzar con el problemita número uno. Por acá, para ganar espacio, tiempo, más que todo, pero más importante. Antes que nos gane el tiempo. A ver, por acá. Muy bien, listo. Muy bien, vamos con solución. Vamos con ejercicio de aplicación. Vamos con ejercicio de aplicación. Listo. Ejercicios de aplicación. Listo. Perfecto. Vamos a comenzar. Problemita número uno. Lo voy a leer contigo. Vas a ver que es facilísimo. No se asusten, mira. Muy bien, problemita número uno, ahí se nos sigue. A ver, me dice, determine el volumen de agua, a ver, el volumen de agua y se debe agregar a cinco litros de una solución de hidróxido de sol que está a cuatro molars para diluirlo hasta dos molars. Perfecto. Voy a hacer el recipiente, observa. Mire por acá. Imagínate que tenemos acá un tubo de ensayo. Tuvo de ensayo de laboratorio. vamos a mezclar. ¿Qué vas a mezclar? Bueno, dice que ahí tengo una solución de hidróxido de sol. Acá hay hidróxido de sol. Una OH. Dice que esa solución tiene dos datos. Tiene una concentración de cuatro molar y está un volumen de cinco litros. Por acá voy a poner el volumen. Perfecto. ¿Qué te dicen? ¿Cuánto de agua le voy a agregar? Supone que acá le voy a agregar agua. ¿Pero para qué la regazamos? Para que disminuya su qué? Su concentración, ¿no? Para que la concentración sea menor. Recuerda que una disolución es disminuir la concentración. Listo. ¿Y eso qué va a hacer? Que su concentración baje, ¿no? ¿A cuánto bajó su concentración? Al agregar eso, su concentración pasó a dos molar. Me piden hallar el volumen del agua. A ver, yo para hallar el volumen del agua necesito tener el volumen final. Que es este de acá. A ver. Muy bien. ¿Cómo sería esto, profesor? Vamos a ponerle acá una interrogación. Ya está. A ver, este que sea tu concentración uno, tu volumen uno. Este que sea concentración dos, volumen dos. Ahora sí. Aplica la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Ah, ya, profesor. Tú me has dicho que hubiera por acá, por favor. Concentración uno por volumen uno tiene que ser igual a concentración dos por volumen dos. Listo. Alojo. Reemplázalo y ya le debe estar saliendo. Ya sabes que si va a participar lo puede hacer también por el chat. Eso genera tu nota. A ver, profesor. Vamos a reemplazar los justicos porque ya no entiendo mucho. Vamos a reemplazarlo. Concentración uno vale cuatro molar. Cuatro M. El volumen uno vale cinco litros. Concentración dos, eso vale dos molar, pero el volumen dos es lo que vamos a hacer. Excelente. Se va M con M, claro. Molar con molar. Profe, también le puedo sacar mitad uno, mitad de cuatro, dos. ¿Y cuánto es cinco por dos? Por favor, ante famoso. ¿Cuánto es cinco por dos? Vamos a ver el chat si podría haber respondido. Diez. Excelente. Muy bien, señorita, ponga su nombre, por favor. En el chat, diciendo que ha participado. El volumen vale diez litros. Perfecto. Te emocionas si marcas diez, pero esa no es la respuesta. ¿Qué te dije yo? ¿Te piden allá del volumen dos? No, profesor, me piden allá del volumen del agua. El volumen del agua es el volumen mayor, es el volumen dos final, menos el volumen uno inicial. Entonces, el volumen del agua ¿qué es igual? Volumen del agua ¿a qué va a ser igual? A volumen dos que vale diez litros o el volumen uno ¿qué cuánto era? Cinco litros. ¿Cuánto de agua entonces le agregaste? Cinco litros de agua para que baje a la concentración de dos molas. ¿Entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió por ahí? Dígame la verdad. ¿Está difícil? Listo. Cópienlo, profesor, rapidísimo. Tengo unos pantallazos y no para ser colificados. Muy bien. Entonces, ya sabes por qué necesitas bajar la concentración en este caso de hipoclorito de sodio que es la alergia para que no te cause daño ese desinfectante. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya estamos? ¿Me avisas, por favor? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí, me acuerdo de su participación. Excelente. ¿Ya está? ¿Puedo borrar la primera parte todavía? ¿Me avisas? Si no, no, sí. Un reto, profesor. Esperamos. No te preocupes por eso. A mí siempre yo espero. No, sí. No. 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 No, I. No. ¿Ya está? Listo. Ahora sí, creo que ya estamos. Voy a volar esta primera parte de acá. ¿Te parece? Para ganar el tiempo. Antes de que nos dan el tiempo, vamos para acá. Listo. Excelente. Miren, problemita 2, por favor. Lo voy a leer contigo. Ya está. La problem 2 me dice lo siguiente. Vamos a ver acá problemita 2. Ya está. Problema 2 dice lo siguiente. A ver, me dice. Hallar el volumen de agua que se debe agregar al hielito de solución. Nuevamente, ¿no? Le piden hallar el volumen de agua. Esto ya sabe que estás agregando agua para que disminuya su concentración. Tenemos nuevamente un tubito de ensayo. Ya está. En este tubito de ensayo dice que voy a agregar agua. Pero me dice. A 10 litros de una solución de ácido sulfúrico. Ahora tengo acá ácido sulfúrico. Dice que su volumen del ácido sulfúrico es 10 litros. Y tengo su concentración también. La concentración del ácido sulfúrico. Me dicen que es 4 molar. Ya está. Ahí te dice tu problemita. Sigo. Me piden hallar el volumen del agua. Porque dice que al agregar 10 litros a la solución de ácido sulfúrico de 4 molar. Para diluirla. Se lo va a diluir su concentración a 1 molar. Quiere decir que su concentración ha bajado a 1 molar. Claro. Tú lo usas. O la agregas a agüita para bajarle la concentración. Ya está. Le estoy bajando la concentración. Agüita. Yo quiero saber cuánto volumen de agua hay. Eso es lo que me están pidiendo allá. Entonces. Nuevamente me piden hallar con el problema que hicimos allá. El volumen del agua. Listo. Acá también no te olvides. Pedían realmente el volumen del agua. Listo. Excelente. Profesor. Pero yo sé que esto me va a generar también un nuevo volumen. Claro. Entonces si te fuera mi concentración 1. Volumen 1. Esta será mi concentración 2. Volumen 2. Por ahora vamos a hallar el volumen 2. Luego hallamos el volumen del agua. ¿Cuál es la relación que vas a usar? Profesor. La misma que usamos. ¿No? Claro. La misma que has usado. A ver. La concentración 1. Por el volumen 1. Es igual a la concentración 2. Por el volumen 1. Excelente. Sigamos reemplazando. Sigamos reemplazando. ¿Cuánto vale la concentración 1? 4 moles. Perdón. 4 molar se llama. No moles. Molar. De molabilidad. Molar. Listo. Volumen 1. 10 litritos. Concentración 2. Un molar. Molara. Y volumen 2 es lo que vamos a hallar. Porque es facilísimo. Es tan fácil, profesor. ¿Quién se va a ir? Molar con molar. ¿Cuánto vale entonces el volumen 2? 40. Perfecto. 40 litros. Excelente. Pero no te vayas a emocionar y decirme qué es la respuesta. No. Le piden el volumen del agua. Por lo tanto. El volumen del agua. ¿Es la resta de quién? El volumen mayor. Menos 40. Menos 50. Menos 50. Menos. Menos cuánto. ¿Cuánto es el volumen inicial? 10. 10 litros. Menos 10. Excelente. ¿Cuánto es suave de la respuesta? 30 litros. Entonces he tenido que alegrar de yo 30 litros de agua. Para que su concentración sea 1 molar. ¿Entendió, por favor? ¿Se está entendiendo? Ahí está mi relación. Preguntí. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí, profe? Sí, profe. Entonces, tú ya sabes para qué le agregas agua a una solución. Para bajarle su concentración. Ya sabes por qué se le agrega agua. Obviamente, el hipoclorito es eso de la lejita. Profesor, yo he visto también que las personas que toman bebidas alcohólicas, a veces le ponen a su cerveza agua o gaseosa. También le baja la concentración con esa mesa. ¿Ha entendido? Muy bien. Listo. Perfecto. ¿La concentración de qué sería, profesor, ahí? Bueno, no he logrado ni alcohol, que tienes a vivir alcohólicas, ¿no? No se oír. Muy bien. Listo. Vamos con el problemita 3. Y es un poco más simpático. Profesor, la mezcla, vamos a ver, ahorita lo vamos a usar, seguro. Ahorita lo vamos a usar. Problemita número 3. Ya, a ver. Comencemos. Vamos a borrar por aquí. Esto es la mezcla. Ya está. Excelente. Muy bien. Listo. Problemita número 3. Dice lo siguiente. A ver. Se lo le va. Dice. Se dispone de un cilindro de 50 litros. Lleno con ácido nítrico. Al 1,1 molar. A ver. Tengo un recipiente, un barril, ¿no? Vamos a ver esta forma de barril. Ahí está mi barril. Ahí está mi barril. Ya está. Espóname que tengo mi barril ahí. Excelente. Ya. Ese barril. Dice que es ácido nítrico. H, E, N, O, 3. Ácido nítrico. Ácido penetrante también, un poco fuerte. Listo. ¿Qué más te dice? Y tengo su concentración. Aparte dice que ese barril está de 50 litros llenos. Si el volumen del ácido nítrico es 50 litros. Y lo tienes, ¿qué? Con una concentración de 1,1 molar. Así me dice, ¿ah? 1,1 molar. Voy a seguir. ¿Cuántas botellas de 500 mililitros se te pueden preparar con ácido nítrico al 0,1 molar? Se supone que esta concentración va bajando al 0,1 molar. Muy bien. Voy a ir a este volumen que necesito. Muy bien. Pero mira, a mí me dicen cuántas botellas puedo ignarnos. O sea, se supone que de acá, de este ácido, al 0,1 molar, porque va a bajar su concentración. Seguro le han agregado agua, pero no me dice. Me piden hallar las botellas. ¿Cuántas botellas tiene que llenar? Quiero ver cuántas botellas de 500 mililitros de capacidad llena. Por ejemplo, ¿no? Si acá me salen 1,000 mililitros, yo sé que van a ser dos botellas de 500, 500. Eso es lo que tengo que hallar. A ver. Pongamos acá valores. Bueno, si este es mi concentración 1. Que sea también mi volumen 1. Si ese es la concentración 2, este es el volumen 2. Yo necesito hallar este volumen. Porque este ácido, cuando esté a esta concentración, quiero ver cuántas botellas puedo llenar. Yo necesito el volumen. Vamos allá primero el volumen. ¿Con qué? Con la relación que hemos hecho hace un momento. Mira por acá. Concentración 1 por volumen 1. Va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Ya está. La concentración 1, ¿a qué es igual? A profes, 1,1. Molar. A ver, lo voy a poner en fracción. ¿Por qué, profes? ¿Se puede hacer eso? Claro. 1,1 es verdad que poner 11 sobre 10. Eso no es lo mismo. Claro. ¿Por cuánto? Por el volumen 1 que vale 50 litros. Vamos a poner acá el N. Vamos a mirar. Molar acá. Por 50 litros. Su concentración 2. También por la fracción. ¿Es lo mismo que 1 sobre 10? Claro. 1 sobre 10 es 0,1. Molar. Por el volumen 2 que me va a salir. Ya. ¿Para qué he hecho eso? ¿Quién me dice? Para hacer la matemática más sencilla. ¿Por qué se va? 10. Con 10. Excelente. ¿Cuánto? Ah, también se va M con M, profesor. Claro. Vamos a borrar. M con M. Pregunta. ¿Cuánto es 11 por 50? ¿Quién me dice? ¿Cuánto? 10 de 50. Excelente. 150 litros. Eso va a ser, voy a ponerlo por acá, en volumen 2. Pero, profesor, ¿por qué lo apuesto por ahí? Ah, porque mira. Si yo tengo mililitros y acá en litros, a él tengo que convertirlo en mililitros. Mililitros. Para saber cuánto es el volumen, dividirlo entre esta cantidad y saber el número de botellas. Pásamelo a mililitros. ¿Cuánto es 550 litros en mililitros? A profe, lo multiplico por mil, ¿no? Porque yo sé que un litro vale mil mililitros. Cuidado, esas son unidades de volumen. Se va litro con litro. Dime, ¿cuánto es 550 por mil? ¿Cómo se ve ese número? 550 mil. Perfecto. ¿Qué cosa? Mililitros. Ya, esa es tu respuesta. Ahora sí vamos con la respuesta acá de B. Número de botellas. ¿A qué es igual el número de botellas? B, le voy a poner. ¿Qué tengo que dividir? Ah, el total de ácido que hay al 0,1 molar que es 550 mil mililitros sobre la cantidad que tiene una botella, ¿no? 500 mililitros. Se va mililitros con mililitros. ¿Cuánto es el número de botellas? 1,100. 1,100. Excelente. Ponga, por favor, su apellido en el chat. 1,100. Entonces, ¿cuántas botellas puedo llenar? Puedo llenar 1,100 botellas. Esa es la respuesta. Muy bien. Es un problema aplicarlo un poquito más de matemática. Pero con la misma condición. Ahí está. Concentraciones. Muy bien. Vamos a seguir por ahí. Vamos con la 4. Lo damos por aquí. Toma que esté en el espalda un momento. Vamos con la número 4. A ver, esto aquí está. La 4, ¿qué dice? Observa, por favor. Dice lo siguiente. Dice así. Se han preparado 250 mililitros de una solución a 2,5 molar de NaOH. Diluyendo una solución de 6 molar de la misma base. ¿Qué volumen de este se ha requerido? Ah, mira acá. Esto ya es una mezclita, ¿no? Por acá, mira. Voy a dibujarlo y después vamos a leerlo. Imagínate que es una probeta. A ver. Probeta en laboratorio sirve para tomar medidas, volúmenes exactos más que todo. Ah, dice. Se han preparado 250 mililitros de 2,5 molar de NaOH. O sea, acá tengo NaOH. La concentración dice que vale 2,5 molar. Y su volumen de esa solución de NaOH, simplemente, ¿cuánto es? Es 250 mililitros. Ya está. Voy a seguir. ¿Qué dice? Diluyendo una solución de 6 molar de la misma base. Ahí. Dice que se va a diluir en una solución molar, en una solución, así como otra, se va a diluir de la misma base, dice. Me piden hallar qué volumen de este último se requiere. Ah, facilísimo. Me están pidiendo el volumen de este último. No. Ya está. Muy bien. Míralo en una mezcla. ¿Por qué la misma base? No hay problema. Acá me dicen lo siguiente. No tengo volumen 1, concentración 1. Concentración 2, volumen 2. Lo que me piden allá de mí es el volumen 2. Ahí comencemos. Mirá lo que voy a hacer, ah. A ver. Concentración 1, por volumen 1, va a ser igual a concentración 2, por volumen 2. Ya. Excelente. Ahora sí. Observa, por favor. Profe, la respuesta me va a salir en mililitros, ¿no? Claro, tiene que salirte en mililitros. Entonces no hay problema. No hagas conversión. Tranquilo. La respuesta está en mililitros. Profesor, ¿qué te parece si la concentración 1 lo pongo en fracción? ¿Cómo sería en fracción? 25 sobre 10. Perfecto. 2,5 es 25 sobre 10. Claro. ¿Qué cosa? Molar. Por el volumen 1, que vale 250 mililitros. Perfecto. Concentración 2, que vale 6 molar. Por el volumen 2, ¿no? Que me va a salir. Excelente. ¿Quién se va primero ahí? Vamos, ayúdenme. ¿Quién se va primero? El cero. Perfecto. Se va los ceritos. M con M. ¿Cuánto es 25 por 25? El quinto es 25. Perfecto. Y ese 6 pasa a dividir. 625. El 6 pasa a dividirlo entre 6. Vamos, gana de tu nota. 104.166. Perfecto. 104.16. El volumen va a ser 104. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Coma 16. Perfecto. Pero esto aproximado, ¿cuánto es? 104. Porque se parece en tu hojita. Aproximado. Mililitros. Excelente. Muy bien, cópialo. Hasta ahí. Mira, está sencillo. No está complicado. Y hemos aplicado nuevamente la formulita. Cópialo, por favor. Rapidísimo para seguir. Y hacemos el problema número 5. No está complicado. ¿Ya está? Me avisa, por favor. Muy bien. Ahí los que han puesto sus respuestas. Recuerda que todo eso va a ser intervención. Ahora te va a servir como una norma, ¿no? Que te va a ayudar después en tus calificaciones. ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. Ya está, vamos a seguir. Seguimos. ¿Está? Sí. Ya, muy bien. Vamos a borrar por acá, mire ahí. Vamos, vamos, no se canse. Vamos a hacer acá el número 5. Y tiene que ver con mezcla, eso sí, ¿no? Mire por acá. Número 5 dice. Y dice así. A ver, dice lo siguiente, ¿no? Ya mía la 5, ¿ah? Dice. ¿Cuál será la normalidad de una solución formada al mezclar 50 mililitros de una solución al 0,4 molar del Nado H con 80 mililitros de solución al 0,7 normal de la misma base? Ah, qué simpático, mire. Vamos por partes. A ver, tengo acá una mezcla. Porque yo sí iba a hacer una mezcla, ¿no? Están dando varias concentraciones. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, que esta mezclita se dé en un tubito de ensayo. Ya está. Perfecto. Este tubito de ensayo, dice, me piden, ¿cuál es la normalidad de la solución al mezclar 50 mililitros con una solución al 0,4 molar del Nado H? Al primero he mezclado el Nado H. ¿Y qué tengo? Tengo su concentración, que es 4 molar. ¿Y qué más tengo? Y tengo también su volumen, que es 50 mililitros. Ya está. Dice que lo voy a mezclar, ¿sí? Con 0,4, o perdón, con 80 mililitros de la solución de 0,7 de la misma base. O sea, la misma base, ahora su concentración es 0,7 normal. Ya no molar, sino normal. Y dice que el volumen es 80 mililitros. La vamos por partecitas. Se supone que esos se han mezclado. Entonces, lo que me están pidiendo, al mezclarse estos dos, que hay una mezcla, me están pidiendo la nueva concentración. ¿De acuerdo? La nueva concentración. ¿Qué será la concentración 3, no? ¿Por qué, profesor, la concentración 3? Porque es una mezcla, no se olvide. Y esto viene a ser como concentración 1, volumen 1. Concentración 2, volumen 2. Y recuerda que este volumen 3, es la suma de quién? Del volumen 1, más el volumen 2. Es importante que sepas esto, porque ahora me vas a aplicarlo en una mezcla. Pero antes de aplicar la formulita, yo quiero que me digas algo. No puede estar esto en, obviamente, en molar, y esto no puede estar en normal. Y justo me da la respuesta que la clave, la respuesta tiene que estar en normal. O sea, ¿a quién lo conviertes? A él lo voy a convertir. Y vamos a recordar algo importante. Que hicimos en soluciones. Entonces, ¿qué te dije yo? Ah, profe, que la normalidad es igual al parámetro con la molaridad. ¿Se acuerda de eso? Claro. Profe, pero el parámetro de qué depende? De qué compuesto sea. Veamos qué compuesto es. Ah, es un hidróxido. Perfecto. Entonces, paridróxidos, ¿a qué es igual teta? ¿Se acuerda cómo era paridróxidos a qué de igual teta? ¿Quién sabe? ¿Número de qué? Acuérdate, por favor. ¿Número de qué? Hidrógeno. Número de OH. ¿Número de OHs? OH. Ah, perfecto. Número de OHs. Que es así, ¿no? Ión hidróxido. Entonces, acá, ¿cuántos OHs veo? Mira, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Cuántos OHs veo? ¿Cuántos OHs veo? Uno. Uno. Claro. Perfecto. Uno. Entonces, teta vale uno. Entonces, si teta vale uno, hay la normalidad. Normalidad va a ser igual a teta, que vale uno, por la molaridad, que vale cuatro. ¿Cuánto es uno por cuatro? Cuatro. Ya tengo expresado en normalidad. Ahora sí, vamos por allá. Voy a aplicar la formulita. La formulita de mezcla, no se olvide, es la formulita de mezcla. Miren por acá. Voy a aplicar la formulita de mezcla. ¿Cuál es esa formulita de mezcla? Miren por acá, por favor. Observe. En una mezcla de soluciones, se cumple lo siguiente. La concentración uno por su volumen uno, más la concentración dos por su volumen dos, va a ser igual a la concentración tres por su volumen tres. Excelente. Excelente. Profe, concentración uno, allá. Cambio a la normalidad. ¿Cuánto vale? Cuatro igualito, pero cuatro normal. Por volumen uno, 50 mililitros. Más. Concentración dos, 0,7. Pasa la fracción. ¿Cuánto es esto? Siete sobre diez, ¿o no? Normal. Todo multiplicado por el volumen. 80 mililitros. Va a ser igual a la concentración tres que me va a ensayar. Pero repito, ese volumen tres es la suma de quién? Volumen uno más volumen dos. ¿Cuánto es 50 más 80? ¿Quién me dice? 50 más 80. 100. 130. 130 mililitros. Que se vaya aquí primero, mililitro A. Mililitro aquí, mililitro acá, mililitro acá. Cero con este cero. ¿Cuánto es 5 por, o 50 por 4? 200, ¿no? 200 normal. Vamos. Siete por ocho. 56 normal. ¿Va a ser igual a cuánto? A 130 por la concentración tres. ¿Cuánto suma esto, por favor? Ayúdame. 256. Perfecto. Y el 130 pasa a dividirlo. Sería 256 normal entre 130. Eso es igual a la concentración tres. ¿Cuánto vale entonces la concentración tres? Vamos, gárate tu punto. Divide. 1.96. Sí, también divido a ver. Divídelo bien, por favor. 256 entre 130. ¿Está bien, no? ¿Cuánto sale eso? 1.96. Perfecto. Excelente. 1 punto ¿cuánto? 96. Excelente. ¿Qué cosa? Normal. Ya está. ¿Sí, no? Perfecto. Excelente. No hay problema. Muy bien. Entonces ya tenemos acá la solución. Muy bien. Listo. ¿Estaba difícil? Estaba sencillo, mira. Estaba sencillo. Muy bien. Listo. Seguimos entonces. Vamos por acá. Ahí. Vamos con otra más. Vamos con. Todavía hay tiempo. Todavía tenemos tiempo. Unos cinco minutitos. Vamos con el problema seis. Por aquí. El problema siete por el otro lado. A ver si nos alcanza. Seis y siete. Y a las seis. Y a las siete. Y ese es lo siguiente. Cierro, por favor. Me dice. Determina la normalidad de una solución de ácido sulfúrico al 51%. A ver. Me piden la normalidad. ¿Sí? Tengo una solución de ácido sulfúrico al porcentaje en peso. Me dan ahí el porcentaje en peso del 51%. Además me dice que su densidad de ese ácido sulfúrico es 1,4 gramos sobre el centímetro público. Y vuelvo a repetir. Y vuelvo a repetir. Es ácido sulfúrico. Ya está. A ver. ¿Te acuerdas que hicimos una formulita con la moralidad que tenía que ver con la densidad? Dice que la moralidad es igual a 10 por la densidad, por el porcentaje en peso. Todo sobre su peso molecular. Entonces yo necesito. Necesito el peso molecular. Eso es lo que necesito. Profesor, ¿y cómo sería eso? Sencillo. Voy a hacerlo contigo rápido. Peso molecular. A ver. Mira. Del hidrógeno, ¿cuánto es su peso atónico? 1. Del azufre, 32. Y del oxígeno, 16. 1 por 2, 2. Más. 1 por 32, 32. Más. 4 por 16, 64. ¿Cuánto me suma todo eso, por favor? 98. Ahora sí. Apóyame con esto. Mira. Sería M. Es igual a 10. Por 1,4 que es la densidad. Por 51, ¿qué es el porcentaje? Todo sobre 98. A ver. 1,4 por 10, 14. 14, 14 por 51 entre 98. ¿Cuánto es? Vamos, vamos. Entre 98. ¿Cuánto es? 7.28. ¿Cuánto sale? Repito. 14 por 51 entre 98. ¿Cuánto me sale? 7, ¿cuánto me dijeron por ahí? 28. 7,28. Esto expresado es 7. Pero esa no es la respuesta. Tú has hallado la modalidad. Que, profesor, todavía sigue claro. Yo quiero la normalidad. A ver, acá nomás lo voy a sacar. Observa. Este mismo dato de acá. Normalidad es igual al parámetro. Si es un ácido, teta, ¿cuánto vale? Número de qué, ¿te acuerdas? Hidrógenos, 2. Hidrógenos. Muy bien, amigo. Por favor, ahí. Y todos los que han participado también, ¿ah? Por tu participación. Y date cuenta que hay 2, mira. Entonces, acá sería. Teta es igual a 2. Por la modalidad que vale 7. ¿Y cuánto es 2 por 7? 7, 14. Ahora sí. Esa es la normalidad. Y listo. El último para acabar por acá. El último está sencillísimo. Mira acá. Vamos con la 7. Acá acabamos. Vamos, vamos. Ya estamos acabando. No se canse. Este es así. Justo ya acabas el colegio. Ahí comienza la gran de liga. Vamos a comenzar a estudiar, a prepararse. Capaz ya está sin ese ingreso seguro. Y solamente prepararse. A ver, dice. ¿Qué volúmenes hablemos de emplear de dos soluciones de ácido clorhídrico? A ver, tengo una solución de ácido clorhídrico. Tengo dos, perdón, ¿no? Tengo un tubo de ensayo acá. Y dos soluciones de ácido clorhídrico. A ver. Este es ácido clorhídrico. Ya dice que una solución lo encuentro a 12 molar. Y la otra solución lo encuentro a 6 molar. Ya está. Además, ¿qué te dice? Me piden allá los volúmenes de cada uno, ¿no? Es decir, el volumen de él. Y el volumen de él. Que le voy a poner uno. Acá uno. Y acá sería volumen dos, volumen dos. Ya. Si me dice que cuando se mezclan. ¿Sí? Va a obtener una solución de una... Igual de ácido clorhídrico con una concentración. Que sería mi concentración 3 de 10 molar. Y un volumen 3 de 6 minutos. ¿A qué vas a aplicar? Lo de aquí. Lo que hemos hecho acá y lo voy a encerrar. No lo había encerrado. Esto de aquí. Bueno, pero no tengo los volúmenes. Si lo tienes. ¿Qué te dije yo? Dime verdad. Este volumen 3 aquí es igual. A la suma del volumen 1 más el volumen 3. ¿Sí o no? Mira, voy a jugar como el rey del juego. A ver. Si yo sé que volumen 1 más volumen 2 es 6. Si acá le pongo X. ¿Él cuánto debe ser? Si sé que la suma de 2 es 6. O sea, E más C tiene que darme 6. ¿Cuánto debe ser acá entonces? Cuatro puntos, vamos. Vuelvo a repetir. Yo sé que él es 6. 6 menos X. Si a él le pongo X, ¿él cuánto será? Volumen 2, ¿cuánto será? Vuelvo a repetir. Yo sé que él es 6. Pero sé que la suma de los 2 me da 6. Si a él le pongo X, ¿él cuánto tiene que ser? 6 menos 6 menos X. Perfecto. 6 menos X, pero nada más. Claro. Si tú haces esta suma, se van las X y me queda 6. Excelente. Ponga su nombre, por favor, lo que dijeron. Ya está. Ese es el rey, ¿no? Y ahora sí. Y ahora sí. Aplique esa formulita. Concentración 1, vale el óxido. Volumen 1, X. Más concentración 2. 6 por 6 menos X. Y todo esto va a ser igual a 10 por 6. Ya está. Muy bien. Acá me sale 12X más 36 menos 6X y esto es igual a 60. Pásamelo y la restante. 12X menos 6X me da 6X. 60 menos 36, 24. ¿Cuánto vale X entonces? 4. 4. Entonces hay 4 litros de químio. De 12 molada. ¿Por qué viene a ser X, ¿no? Pregunta. Ese es el volumen 1. ¿Y el volumen 2, cuánto será? 2. 2. Perfecto. ¿Por qué? Reemplaza. Apenas 6 menos 4, 2. ¿2 litros de quién? Del 6 molada. La respuesta. Muy bien. Cópialo hasta ahí, por favor. Problemas interesantes. Apenas acabes que vamos a poner puesto. No te vayas todavía que te voy a tomar tu asistencia. Déjame buscar tu registro nada más por aquí. Para comerte en la asistencia correspondiente. Acá está. Muy bien. Ahora sí. Pregunta, ¿entendió? Sí. Muy bien. Un poquito complicado, no. Practique, va a ver qué sencillo es si usted practica. Las 3 P de la H. Practicar, practicar y practicar. Muy bien. Ahora sí. Vamos hoy día, fecha 26. Carvajal Mía. Presente. Excelente. Cauti Angie. Presente. Excelente. Espinosa Ángelo. Presente. Espectacular. Garzón. Presente. Excelente. Hoyos Aller. Presente. Excelente. Bueno, mi amigo no viene, mi amigo Loaiza. Lobatón Stacy Michelle Alexandra. Presente. Manamú Nori. Presente. Mejía Giancarlo. Presente. Muy bien, amigo. Menéndez Níquel. Presente. Muy bien, está mi amigo Miquel. ¿Cómo estaba? Pando Albert. Está mi amigo Pando. No está, ¿no? Pasa con mi amigo Pando. Bueno, saludos para él. Espero que estemos bien. Eliana Pariona. Presente. Excelente. Reyes Erick. Está Reyes Erick. Sí. Ah, bueno. ¿Me está Reyes Erick? Bueno. Sí está, profesor. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, no, sí. Está, ahí está, ¿no? Debe estar ahorita cuando formáis, seguro. No tiene micro. Rojas, olor, Tegui. Ahí está, recién me he puesto un amigo. Ahí está presente también. Bien. Rosero Paola. Presente. Excelente, señorita. Sainz Cristian, ya no viene, ¿no? Andrés Saludo, si la ve. Trujillo Siomara. No, tampoco viene. Villarreal Cépedes. Justin. Justin. Ahí está mi amigo. Portela Sebastián. Presente, profe. Muy bien, muy bien. Guaman. David, David Guaman. Presente, profesor. Excelente, joven. Sánchez Augusto Kimberly. Está Sánchez. Presente. Excelente, señorita. Muy bien. Palomino Víctor. No viene ya, ¿no? No viene. Mándale mis saludos. Villavicencio Padilla. Matllori. Presente. Excelente, señorita. Y mi amigo Gutiérrez Silva Sebastián. Presente, profesor. Muy bien, joven. Listo. Como siempre, es un gustazo saber de ti y ver que estás bien. Esperemos la vacuna, caballero nomás. ¿Sí? Muy bien. No vaya a estar saliendo. Cuídense mucho. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad. ¿Vas a almorzar, no? Muy bien. A mí también me espera mi almuerzo. Parece que han hecho una buena... Un buen almuerzo porque siento el aroma. Cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima. Saludos, profesor. Cuídense. Saludos, profesor. Saludos a su familia. ¿Ya? Ese que está jugando Fortnite, no juega Fortnite. Hasta acá lo veo. Me gusta que se empiece. Muy bien. Nos vemos. Cuídate. Chau. Chau, profesor.